Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de venta instantánea de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Es que la base no está ni gay. Es esa parte solo, la del anti-grifeo que se ha caído. No, estos son cinco lurrums, loco. A ver. Esta base es la misma mierda que la del tío R. Sí, son cinco lurrums. Bueno, pues cuatro pepos tienen la culpa en el medio, vamos. Esto huele raro, tío. Esto... Esta pared está ni gay, eh. Esto está ni gay, loco. Algunas paredes, otras no. No, no, porque es multité de esas. Bueno, vamos a entrarle por puertas. Voy a meter un pepo, eh. Cuidado. Yo creo que estos se han abandonado. Toma. Yo qué sé, yo creo que se han abandonado. Pero por si las moscas, para que mañana no nos planteen la casa. Otra. Tiro pepo. Para eso están las establecóis, las monedas más estables ya, pero díselo tú a ellos. Que están empeñados en sacar monedas que se inflen el precio, para luego ellos mismos son los que venden también a veces. Cajas, tío durmiendo. Una caja llena de piedras. Nos viene bien. ¿Se da bien roto? De piedras. Rocas. Ah. Esto es de spawn, loco. Pues ya te digo. Este tiene un cuchillo. ¿Por lo de spawner? Abrimos esa puerta por si las moscas. Hombre, son pocas explosivas, eso, ¿no? Ah, pensaba que tenías la de madera. Subido. No hay que ni nada. Peta que es avario. Yo me lo leía, tío. Había. Estaban haciendo una base en... Yo me lo leía esto. Yo no sé por qué. A lo mejor la han baneado, ¿eh? Mil de piedra. Estaban haciendo una base en F-12. Como no sean estos. Que se han hecho otra vez porque se han equivocado algo. Pero creo que no era la misma base, creo. Joder. ¿A que no puedo salir? De aquí se ve la base, en 60. ¿Vario? Ven. No puedo salir. Rompeme la caja, tío. Vale, ya, ya. Vámonos. Hay un tren, ¿eh? Ya, y no hay bots. ¿Qué parada es esta? ¿Aeródromo? No, tendrá nuclear. Bueno, huele, ¿eh? Vale, no huele. Vale. Gente, pronto, ¿eh? Mira todos los sacos. Creo que están adelante, ¿eh? Es hacia arriba, ¿no? No lo sé. No hay bots aquí tampoco, ¿eh? Pero aquí no hay sacos. Mira, si aquí hay un cuerpo. Falta. ¿Qué asco en el desierto? Claro, luego se ve. Hay que salir en esta, ¿eh? Eh. Buah, qué poco me gusta esta parada. Falta. Hay cosas en el suelo, ¿eh? Ojalá que le hemos tenido 30 pepos, ¿eh? Uf, hay cosas, ¿eh? Aquí hay uno muerto, ¿eh? ¿Y qué tiene? Nada. Mira, está todo y uno de cuerdas, bro. Tienen kits llenos, ¿eh? Cuidate, digo. Estos serán las mismas que nosotros, yo creo, ¿eh? Sube. Vamos los dos juntos. Creo que el juego va mucho. A eso le quiero reír, ya. Cada par... Tren, 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 tren. Bajo, 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 bajo. Estoy bajando otra vez. No, se han ido, ¿eh? O... No han parado. El tren ha seguido de largo, tío. Escucho vos, pero no en esta parada, ¿eh? Vámonos. ¿Por qué ir a matarlo? ¿Por qué ir a matarlo? Para la barricada que hay en Q13, lo que quieras. Vamos a matarlo. A lo mejor vienen para aquí, ¿eh? O son estos que se han ido para allí. El tren ha pasado de largo, yo creo, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Giro ahí o... O los interceptantes 14? Eh... Vamos... Vamos a entrar por T14 nosotros, de frente. Dale. Que también quién se meta aquí, ¿sabes? Claro. O ni eso. Yo... Es que yo creo que han seguido... Aquí están. ¡Mira, mira, mira! ¡Delante, delante! ¿Mocha? No le da. Tírales, tírales, tírales. Dale para ellos, dale para ellos. Para ellos, para ellos. Cómentalo. Dale, rápido. No va, no va, no va. Se ha roto. Está debajo, ¿eh? Mirando con el alt. Uno se ha bajado. Uno está por detrás y otro arriba. ¿Muerto? ¿Muerto desde arriba? ¿Muerto? Sí. Un semi y un stack de balas lleva este. ¿Y ese? Este es Tommy. Madre mía, píllaselo. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Qué rico! ¡Uy, qué rico! ¡Uy, se come! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué rico! No me coge más, Neylan. ¡Uy, cómo van, loco! ¡Uy, qué rico! ¿Te coge todo? A ver, métele esa hola al semi, si quieres. Para hacer hueco. Ya está. ¿Y su tren, qué? ¿También ha fallecido? ¡Joder! Sí. Tenemos que ir a buscar. Píllale los lows. O también desaparece. ¿También desaparece? Sí. Pues nos hemos quedado aquí. ¡Mamá! ¡Mamá! Tenemos que ir andando hasta la de esto, hasta la estación. Uf, por las potabilizadoras yo la verdad no subiría, ¿eh? Veo más segura la estación. Pues sí. ¿Tú ya hay otro ascensor también? Claro, tú ya tienes que... Si ya tienes que estar arriba. Estoy subiendo, estoy subiendo. ¡Madre mía, dos horas! Ahora escuchamos otro tren. Yo no bajo otra vez. ¡Mamá, suca! Vaya metro, chaval. Sí que vamos a comprar dos minis. Dos minis o un Scrapeli y un mini. Hay un pony, ¿no? Sí. Vete tú, que tienes más compos. Ahora está el pony en la mierda. Y en la mierda está. Madre mía. Si el pony este tiene menos ganas de vivir que el barrio. Pues si es para el otro lado, compañero. Es para acá. Uh, qué miedo me da a mí el pony. Pues... A reciclar. Se han llamado... La caja se desbloqueará, ¿eh? Las grandes se la están haciendo, bro. ¿Vamos? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Vamos a perder una aca y un mini. ¿Me dejó en la bola de pasada o... Sí, 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 sí. ...o aparcamos en el... ...abajo. Sí, donde tú quieras. Abajo me gusta más. Lo que sea perder dos aca y un mini, me gusta. Vale, ¿por qué parte estamos entrando? Yo qué sé. ¿Te crees que veo algo? Si nos vamos a estrellar, yo no veo nada, bro. Aparca abajo, ¿eh? Dale, dale. Uno en el minipuerto. ¡Ah, ah, ah! Se ha tirado, ¿eh? ¿Alguien se ha partido las piernas? Sí. Me han hinchado. Me bajo, ¿eh? ¿Has matado a uno? ¡No! ¿Dónde estaba? Uno se ha tirado, ¿eh? ¿Pero sabes dónde? No, y creo que ha bajado por mí. Muerto uno full. Estoy muy low, ¿eh? ¿Dónde está? Estoy en la planta que nos hemos bajado. Vale. ¿Eres tú el que te mueves? Eh, no. 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 Me ha disparado desde arriba. No lo veo. ¡Ah! Uno de vida, Neylan. Me he caído, Wanda. Neylan, levantame, agachado. Me va a rematar, bro. Acércate más. Te estoy levantando. Adiós. No, no, no nos da. Ahora sí. Me ha matado, ¿eh? ¿Te ha matado? Sí, sí, sí. ¿A ti no te ha matado? No. ¿Qué hago? ¿Voy o no? Son dos. Pepeo, no abarca y voy. ¿Quieres que vaya al mini o no? Ven, 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 ven. ¿Cuánto vale a que tú vengas? ¿Todo que viene al minuto? Bro, que me vengo para acá y viene el pavo por encima mía. ¿Lo escucháis? Me voy a escuchar encima porque tiene la hacha ahí, ¿eh? Se ha caído al agua. Se ha caído al agua, bro. Hay uno en el helipuerto y el otro se ha tirado. Estará subiendo buscándome. Me ha matado, me ha matado, me ha matado, me ha matado, me ha matado. ¿Qué hago? ¿Voy con el mini o vuelvo? He manqueado mucho. Estoy ya casi. No sé. Si quieres venimos los dos. Mira, los derecha, 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 derecha. Mira, mira, mira. Intento subir. ¿Vuelvo y vuelvo en parapertuto también? ¿Tú también? ¿Llegamos antes? Estrello el mini, ¿eh? ¿Si hace falta? No, no los trello por si se pira. Sí, 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 llegamos. Mételo tú en la segunda planta. Vale, buena. Se va a tirar, ¿eh? Se va. Se tiran. No, uno no, ¿eh? Se piran los dos. ¿Se han pirado? Sí. Y se han llevado un mini nada más entonces, ¿no? Sí. El otro... El otro tiene que estar donde la paraterrizaste primero. Eh, no, se han llevado los dos. ¿Cómo? Como no está arriba, aquí donde lo ha aparcado no está. Ya ves, es que claro, si están los cuerpos vacíos. Ha tenido que pegar una pelada el jambo a todo. Claro, ha tenido que venir. Sí, sí que han venido porque es imposible que les cabiese todo. Claro, se han llevado todos los equipos. El cuerpo del pavo que he matado yo iba lleno, ¿eh? Pero lleno, lleno. ¿Han llamado a los bots? Yo no tengo tarjetas, ¿eh? La caja se... Sí, se están haciendo la plataforma pequeña. Pues vamos, a la pequeña. Ah, ¿de counter? Vamos. Sí, sí. Cuatro minutos. Tengo 108 low, ¿eh? Si te metí 300, bro, que no se ha comido tanto. Ah, ¿me matan? Creo que arriba. ¿Dónde está? Sí, sí, en la cúpula me han tumbado. Me han tumbado en el contenedor rojo. A la de arriba del... ¿Doble mocha hit? ¿Dónde está? Viene, viene el mini. ¿Dónde está? Ha saltado uno, se ha roto las piernas. Me matan, tío. Qué rata. Estoy muerto, ¿eh? ¿Full? Vale. Tienes a uno... Ahí, la grúa. No, no, no. No, no. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo